Y Cochabamba es uno de los departamentos más grandes de Bolivia, ya saben. Estamos en Cochabamba ahorita. Y para los que no conocen, aquí pueden ver un poquito, un poquito lo que es Cochabamba. Ahorita, por ejemplo, estamos en la isla de Kinga Coyo al encercado. Y la isla de cercado es, obviamente, el centro de Cochabamba. Y aquí está otro. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Miren esta belleza.